El próximo fin de semana, 11 y 12 de febrero, arranca de nuevo el espectáculo en la Liga Galega da Moto de Campo. Todos los amantes de las dos ruedas off-road amateur tenéis una cita en Aperosa, en donde se celebrará el primer asalto de la temporada de la Liga de Enduro Café Candelas, organizada por Motoclub Aperosa. La prueba urensana será la encargada de hacer debutar a las principales novedades que la organización ha incluido en esta modalidad en 2023. De nuevo, la Liga Galega quiere cuidar la cantera con el trofeo Spike Fox para los más pequeños. Tras la primera experiencia del año pasado, la organización repite esta copa de promoción para ayudar a impulsar el deporte de base. Será desarrollada en la jornada del sábado, junto con las también novedosas categorías Leyendas y Clásicas, creadas específicamente para mayores de 50. La jornada del domingo estará reservada íntegramente a los riders más expertos, que volverán a medir sus capacidades motociclistas en la Liga de Enduro, que en 2023 cumplen nada menos que 11 años. El Concello de Aperosa vestirá sus mejores galas para dar cabida como se merece a todos los deportistas que por allí se acerquen. Para ello, el Motoclub Perosa ha articulado una carrera completamente nueva, con dos especiales inéditas, ubicadas en la carretera que une el Ayuntamiento Ourensano con Ospeares. Un enduro centralizado en un radio de un kilómetro para facilitar el desplazamiento tanto a participantes como al público. Además, en esta ocasión, el sábado 11, también habrá una cita con el trial en Aperosa, primera carrera y primera organizada por la Liga Galega en esta disciplina. Será, sin duda, la primera carrera de muchas. Esta nueva disciplina se suma así a los calendarios de la Liga Galega en este 2023, que no dará respiro ni al enduro ni al trial. Todavía estás a tiempo de inscribirte en la mejor competición de enduro amateur y trial del país, que por cierto, este año aumenta el límite de participantes hasta los 220 pilotos. Infórmate en ligadamoto.com y pasa un gran fin de semana de carreras off-road. ¡Suscríbete al canal!